¡Suscríbete al canal! Las 24 horas del día y a nivel nacional. Vámonos de inmediato con la información. El Arzobispado de Lima ha lanzado un videoclip donde muestran las actividades que se han realizado durante el año 2018. Los eventos incluyen la visita del Papa Francisco. Veamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Y desde la página web del Obispado del Callao se da cuenta que el Obispo del Callao, Monseñor José Luis del Palacio ha presidido la tradicional misa Itedeum por el 50 aniversario de creación política del Distrito de Ventanilla, organizada por la Iglesia, organizada por la Municipalidad local. La celebración eucarística, se llevó a cabo en la Iglesia San Pedro Nolasco el pasado 28 de enero y fue concelebrada por el presbítero Giuseppe Bertolotti, párroco de dicha comunidad eclesial. Desde aquí, nuestras felicitaciones al Callao, información destacada por la diócesis de esta jurisdicción eclesiástica. Y el presidente de la República, Martín Vizcarra, hizo hoy una invocación a los gobiernos locales para trabajar y atender las demandas y necesidades de la población. Veamos. Y estamos aquí atendiendo esta gentil invitación porque somos creyentes del proceso de descentralización. Nosotros creemos que el progreso y desarrollo de nuestro país debe darse con equidad y debe darse con una visión de un país amplio, diverso, con muchas necesidades, pero que deben ser atendidas por igual. Hay muchas demandas y necesidades aquí, en la ciudad de Lima, la capital, y hay que atenderlas. Pero tan importante como atender las necesidades de aquí de Lima, hay que atender las necesidades de los distritos más alejados de nuestro país. Y tiene que ser un gobierno nacional que mire por igual a todos los peruanos. Hace un momento, coincidente con esta importante reunión de los alcaldes del Perú, tenemos una reunión sobre la política de competitividad y productividad. Tenemos que cada región determinar cuál es nuestro potencial para desarrollarlo, para crecer, para progresar. Y entonces, si logramos identificar ese potencial, podemos generar las condiciones para mejorar el nivel de vida de todos los ciudadanos de nuestro país. Lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer porque el pueblo está trabajando de la mano con nosotros. Porque le hemos dicho al pueblo que nos apoye en esta lucha contra la corrupción y nos está dando el apoyo. Pero la lucha contra la corrupción no solamente la hace el presidente. La lucha contra la corrupción no solamente debe ser en mejorar las instituciones del Poder Judicial. La lucha contra la corrupción también está en los más de 1.800 municipios que ustedes representen. Ayúdenme a luchar contra la corrupción. Ayuden a recuperar la fe de los peruanos en su gobierno. Ayuden todos juntos a lograr el progreso y desarrollo del Perú. Nuestros hijos, nuestros nietos, van a agradecer el trabajo que hagamos ahora. Y estoy seguro que están dadas las condiciones para hacer de nuestro país un país próspero, desarrollado y justo. Solamente depende de ustedes. Solamente depende de nosotros. Juntos estoy seguro que lo vamos a lograr. Muchas gracias. En otro momento, el presidente Vizcarra anunció el aumento del sueldo de los alcaldes. Esto se ejecutará en el mes de marzo mediante un decreto supremo. La intención de ello es incentivar la buena gestión de los alcaldes con sus vecinos. Si ustedes garantizan que están trabajando con honestidad, tendrán todo el apoyo del gobierno. Si ustedes garantizan que están luchando contra la corrupción, tendrán todo el apoyo. De lo contrario, también tendrán todo el peso de la ley. Queremos recuperar la confianza de los ciudadanos. La ciudadanía ha perdido confianza en sus autoridades. Poco a poco ha ido perdiendo confianza en su alcalde, en su gobernador, en el ministro, en todos. Porque les hemos fallado. Ahora tenemos que recuperar esa confianza trabajando con eficiencia. Trabajando con firmeza. Pero más importante, trabajando con honestidad. Y como el trabajo de los alcaldes merecen una dedicación 100%. Yo sé cómo trabaja un alcalde responsable. No tiene horario. No tiene horario. Está pendiente de sus necesidades mañana, tarde y noche. No tiene sábados. No tiene domingos. Porque ya el fenómeno natural. Ya comenzaron las lluvias. Y tiene que el alcalde es la primera respuesta. Porque el alcalde es la autoridad que está más cerca a la población. Y tiene que atender. Y sí coincido con el alcalde Benavides en un pedido que he recibido de muchos municipios. Que el sueldo de los alcaldes y alcaldesas es muy bajo. Y vamos a corregirlo. Nuestro gobierno va a corregir esa situación. No está bien lo que han hecho algunos municipios de hacer un incremento ilegal. No. La ley prohíbe que con el concepto de la autonomía se pueda incrementar directamente el sueldo de los alcaldes. Y eso tendría serios problemas con contraloría y con denuncias posteriores. Pero como somos conscientes de esa situación, yo le he dicho al Ministro de Economía que evalúe la situación nacional del Perú y que en el primer trimestre, antes del mes de marzo, saquemos nosotros el instrumento legal a través de un decreto supremo para variar el decreto del 2007 y poder modificar los sueldos e incrementar de manera racional, de manera responsable, pero reconocer el gran esfuerzo que hacen todos los alcaldes. Y en alguna medida que ha sido discutida por muchos, las calificaciones en las libretas de notas de los escolares de educación secundaria ya no serán con números, sino con letras. De esta forma, se espera ver el avance académico de los estudiantes según la viceministra de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación. Al igual que en inicial y primaria, las notas en las libretas de los estudiantes de secundaria se expresarán en letras. Es decir, ya no se empleará la calificación vigesimal del 0 al 20. Pero además, la evaluación en estos tres niveles educativos pasará a tener un nuevo significado a partir de este año. La última es logro en inicio, que nosotros le estamos poniendo entre paréntesis LI, porque no queremos que se lea el C como mal aprendizaje. La siguiente escala, que era la B, para nosotros es LB, que es logro básico. La viceministra de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación, Susana Helfer, explicó que a esta escala le sigue la A, que equivale al logro satisfactorio. Indicó en este caso, el alumno cumplió con solvencia todo lo que se había previsto. Has podido articular distintas capacidades de la competencia y por eso estás en un logro satisfactorio. Sin embargo, este nuevo cambio en la evaluación de los escolares causó confusión entre los padres de familia. Debería ser vuelo con números para saber exactamente cuánto se ha sacado, porque de verdad sí confunde. Bueno, no me gusta. Me resulta muy confuso desde ya. Antes, yo te hablo de mi experiencia, nosotros dábamos examen, ahora resulta que tú no das examen, te dan unos libros que nunca usan, porque eso es lo que está pasando, y luego todo es grupal. La viceministra resaltó que esta nueva evaluación busca erradicar la idea de que el desempeño estudiantil debe clasificarse en bueno, regular y malo. En realidad lo que interesa es que cada estudiante conozca cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas, para que él pueda saber qué cosas tiene que trabajar más, qué cosas tiene que superar. También detalló que para quinto de secundaria se traducirán las notas a una escala del 1 al 4, esto para obtener un promedio a fin de que los alumnos sean ubicados en el tercio o quinto superior. El cambio de la nomenclatura se da en el marco de la aplicación del nuevo currículo nacional escolar. Helfer aseguró que hasta la fecha se han capacitado a cerca de 52 mil docentes en este nuevo sistema de evaluación. Bien amigos, hacemos una pausa, no sin antes recordarles que estamos en Movistar TV, Canal 574, las 24 horas del día y a nivel nacional. Volvemos.